muy buenos todos que dice la banda bienvenidos a mind assembly un juego que salió hace algún tiempo ya como early access pero creo que hace muy poquito que está en su versión final y bueno me lo han mandado para decirles para mostrarles que le que me que me parece la cosa que el juego va un poquito de construir que no sé que estoy tocando va un poquito de construir nuestro propio vehículo y poder superar ciertas pruebas o simplemente rotinos en un sandbox con carreras y cosas así que lo podemos jugar con amigos incluso en cooperativo así que vamos a hacer una cosa vamos a hacer a ver cómo era esto con tab sacamos las herramientas ahí está robot tenemos este vamos a decir iniciar nuevo robot vamos a elegir un chasis que se llama poner un cuadrado básico ahí está bien entonces esto va mucho de construcción por ejemplo vamos a sacar yo creo que voy a sacar un poco para el costado por cierto tiene simetría si lo que hagas para un lado se hace para el otro eso está buenísimo yo creo que hay esa anchura y lo vamos a hacer por ahí de largo por ahí está bien y esto mira lo vamos a mover concha para por suerte el control z funciona nada el control z funciona igual que en cualquier lado quiero mover esto simplemente en línea ahora ahí lo unimos con el vértice delante vida y este de acá me gusta esa forma pero no no me van a servir para agarrar las ruedas y eso así que vamos a ampliarlo hasta acá ahí está bien entonces queda medio tipo triangular medio en punta y lo que podemos hacer es cerrar esto ahí por ejemplo y ahí y va a quedar algo muy extraño que no funciona ni para atrás ni para adelante pero bueno no importa no la verdad que no sé qué le estoy haciendo a este pobre bicho ahí está mira listo vamos vamos a mover el asiento sí hay el asiento lo vamos a mover un poquito más atrás a esta porque me va a quedar medio grande o sea si queda una forma muy extraña pero me gusta me gusta a esta mira ahí va me gusta bien ahora esto lo podemos mover hasta acá ahí está no sé si modificó o no no modificó perfecto para tener una sola línea digamos acá y acá sacamos la parte de atriqui ahí bien ahora tocamos tab nos vamos al catálogo nos vamos a los motores tenemos varios motores vamos a darle uno de estos un intermedio y lo ponemos por acá uno y por acá el otro bien ahora esto perfecto gira para adelante la aceleración tal 50% también eso no lo voy a tocar lo voy a dejar así como está vamos a ver las ruedas que tengo vamos a meterle unas ruedas toque aire y veo que está cambiando las cosas del material a por cierto tenemos distinto tipo de material porque por ejemplo podemos construir aviones entonces un avión hay que construirlo con material ligero obviamente vamos a hacer una rueda mediana me vamos a ponerle esta misma para que me quedó puesta como el ojete ahí y acá porque me borró supongo que porque esto está todo chueco ahora sí ahora sí 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 calculo que sería porque estaba medio chueco vamos a meter el motor yo creo que ahí y vamos a volver a meterle la rueda mediana ahí va está quedando muy extraño ya lo sé ya lo sé bien vamos a salir de este modo vamos a hacer a ver esto vamos a sacar otro vértice mira lo tenemos hasta acá llevamos vértice para arriba ahí traemos para atrás ahí y acá conectamos con este bien y ahora esto a ver si me entero como es para conectamos estos dos muy bien perfecto y ahora esto era material vidrio si se lo quiero poner no no este no para material ligero vamos a ponerle ahí material ligero a este bien pero quiero hacer esto sólido como era eso para ser sólido creo que era así sí así sí señor ahí está y ahora sí mira y acá también le hacemos para que me fui coquelado ahí listo ahí está sólido bien no veo un carajo de ahí si me siento pero no pasa nada no pasa nada mira vamos a moverlo esto lo muevo un toque para atrás ahí y esto ahora a ver si era así sí señor lo hacemos medio curvo ¿ves? y esto también lo vamos a hacer medio curvo simplemente para que eso darle facha ahora ahora sí material pimba ahí está transparente ¿ves? y se ve no se ve un carajo el vidrio pero está el vidrio está o sea como que no se ve pero está si no le podemos poner este a ver bueno es como que es muy transparente está el material está ahí pero como que no se lo ve bien no importa ahí está mi engendro tan bonito tenemos el objetivo de llegar allá arriba al parking entonces ahora lo que hay que hacer es irnos a la parte de programación que esto era la P sí señor la P bueno con WS ya tenemos medio armado con WS aceleramos frenamos o sea aceleramos vamos para adelante y para atrás barra espaciadora es el freno de mano esto yo lo tenía configurado antes y DIA es para girar o sea el espacio es el freno básicamente frena ¿sí? pero tenés otras acciones porque podés tener otras cosas negar que se yo alterar tenés tenés opciones de tipo logística digamos sumar dividir y todo esto para hacer entrada o sea entrada si toca una tecla salida bueno que haga algo no sé no me acuerdo que era la salida pero nada creo modo de salida con el modo de ok claro esto es una acción por ejemplo girar esas cosas pero bien entonces estaría vamos a darle el enter y vamos a imprimirlo y a ver cómo va tenemos que llegar allá arriba de todo así que vamos a entrar a subir muy bien que me voy a la mierda que lo hice muy ancho me parece que al pedo no sé porque tan bueno es medio inestable si lo haces más de angosto ¿no? se mueve como el ojete este cascajo hay un montón de cosas en el mapa en los desafíos si querés agarrar a ver por acá sí, sí, sí por acá sí me parece que por acá voy a llegar hay que aclarar que son los primeros mapas de desafío bastante fácil en realidad si querés hacer todas esas estrellitas todas se te complica tiene tiene una complicación como por ejemplo esa mira como por ejemplo tirar todos los los muñecos que hay muñecos por ahí bien con mi horrenda cosa llegué saqué unas otras estrellas obviamente las otras no las saqué ahí es lo primero salta conmigo vamos a darle salta conmigo a ver qué se viene cuál es el próximo desafío empieza a robot desbloqueada ah me desbloquearon como un una especie de jumper o algo así como una especie de plataforma de salto como lo que usaba el mag 5 o algo así el mag 5 bien acá ya es distinto de acá salgo tengo que pegar toda esa vuelta tengo que pasar por estos puestos por estas banderitas y supongo que llegaré tengo que pasar por estas banderitas estas banderitas perfecto y llego al final bien vamos a darle enter no, R ¿cómo era esto? B larga perdón B larga ahí está vamos a vamos a mejorar este engendro todo taller ah esto puede traerte cosas de de la gente bien vamos a arrancar con un diseño básico esta vez vamos a darle crear ahí va bien ahora vamos al catálogo vamos a los motores ah, mira motor básico grande para propulsión what? grande para cualquier propósito eh esto es un jumper ¿qué carajo es esto? ah, no es un motor posta claro pero esto esto calculo que es este motor no se puede no puede girar entonces vamos a borrarlo suprimir y borramos a ver eh motor de conducción compacta media este me gusta este vamos a meterle este ahí ahí está mira está bien y vamos a meterle uno de estos vamos a meterle grande ahí está bien que no sé cómo funciona la horda lo veo medio extraño o sea si está raro si está raro eh vamos a las ruedas vamos a ponerle esta vez ruedas grandes mira vamos a ponerle ruedas de ahí está vamos a hacer un engendro vamos a hacer un engendro adelante ruedas medianas tipo viejita mira ahí está perfecto mira qué lindo qué bonito si ahora me falta toda la parte de arriba eh vamos a sacar de acá un una línea ahí nomás y ahora sacamos otra tipo así en diagonal esta aquí derecho ahí muy bien sacamos otra de acá hasta acá ahí está y este ya que cierre ahí muy bien pero como este va a ser un auto refachero mira ahí le vamos a hacer un alerón ¿entendés? tipo que se me fue un poquito la mano con la distancia ah no así mira ahí está no para que lo estoy sacando para abajo ahí ahí muy bien y le hacemos este se lo movemos un toque no así no se lo quería mover se lo quería mover un toque para atrás en realidad ahí ahí está mira qué bonito el alerón ¿ves? y acá hacemos el ligero toma esto lo pintamos de tipo cobre ¿lo pintó? ¿no lo pintó? ¿lo pintó? sí, ¿no? a ver sí, yo creo que lo pintó no sé bien cómo va el tema de los colores yo elegí este color ahora sí, es como que lo pintó sí, sí, sí lo pintó no sé por qué lo muestra así pero sí lo pintó yo creo que ya estamos ¿no? ¿ahí tenemos alguna bulesma para ponerle para? yo creo que sí chasis placa de acero bueno, estos son concha de tu hermana estos son refuerzos mecánica unión bloque ah, esto es un bloque de unión supongo y bueno esto es para el asiento claro todavía no desbloqueé muchas cosas más después más adelante supongo que desbloqueás motores porque se pueden hacer aviones así que supongo más adelante desbloqueás cosas no, 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 no no, no ok logro 360 vamos a reimprimir espera, espera porque este engendro claro le metí un motor bestial estos motores son bestiales y esas ruedas son una animalada claramente entonces era como lógico que esto iba a funcionar como el orto pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a arreglarlo vamos a darle mecánica oh no ¿sabes qué? mirá ¿sabes cómo lo voy a arreglar? mirá motores vamos a dejarle este engendro ahí y vamos a meterle como dije las ruedas grandes ahí pero esto lo arreglamos así mirá hacemos clic a ver si puedo hacer clic en el motor en realidad tendría que haber hecho antes de poner la rueda vamos la aceleración la bajamos a un 10% nada más que un 10% y este no este vamos a bajárselo este está en 57 vamos a bajárselo así 50 ahora sí ponemos la rueda ahora ahí va hermoso y acá le he metido la rueda pimba uh borré todo ahí me quedó una rueda ahí re mística bien de nuevo colocamos entonces este de nuevo ahí está y rueda mediana a ver a ver esta cómo le queda me gusta me gusta imprimimos y ahora ahora sí es otra cosa es un poco inestable claro por qué la cámara la cámara es una mierda la cámara es una mierda por qué es inestable porque primero que lo construí yo y lo construí como el aborto segundo esa tomada es inestable porque los motores de atrás en realidad no tienen suspensión para que la cámara me vuelve loco a ver tiene que haber un modo de seguir cámara perfecto aceptar claro los motores de atrás son fijos no tienen suspensión los de adelante sí entonces por eso es la inestabilidad o sea atrás está saltando o sea la simplificación que hay en el terreno se la está comiendo entonces salta cuando acelero salta mirá mirá cómo salta el de adelante se la van camando porque tiene tiene una suspensión más copadita pero más o menos va más o menos va este juego con amigos puede ser muy divertido la verdad las boludeces que pueden salir aparte en el modo libre tenés un modo sandbox para construir lo que se te cante entonces qué sé yo te haces naves que disparen boludeces así puedes hacer carreras de todo la verdad que está bueno está muy piola ya había jugado uno parecido trial no sé qué se llamaba vamos se levanta trial fugusho o algo así pero este me gusta más el sistema de construcción que tiene está muy bueno realmente está no 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 te caigas no te caigas es que se ríe el bicho realmente está fácil de construir o sea lo estoy haciendo así nomás medio rápido pero podés hacer cosas muy copadas vamos a hablar del siguiente perfecto estamos en el un nuevo un nuevo mapa mira vamos a darle jugar voy a ver si puedo traerme algo de la workshop ahora ah mira ahora te meten te meten este ah ok te van a disparar bolas y ah y encima hay que llevar esta pelota hasta allá claro ves al arco muy bien muy bien vamos a la B como River vamos a ver está ayer browse a un workshop me abre el workshop perfecto vamos a traernos algún a ver que nos podemos traer mira tengo 57 pesos en la cuenta estoy pobre bueno si el workshop me diera bola pero en vista que no me da bola vamos a cerrarlo y vamos a continuar nada no pasa nada no pasa nada quería traerme un coso al bolso pero no me lo trajo así que no importa vamos a reformar este engendro y como tenemos que traer una bola una una pelota de fútbol vamos a hacerle de acá vamos a sacar hasta ahí hasta ahí sacamos un poquito más sacamos este para el costado ahí y este lo sacamos para acá pero ahora lo movemos se me fue un poquito la mano ahí sí yo creo que sí ¿no? vamos a imprimir no 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 para que lo voy a tirar poco aquí al lado está si bien el piso acá está liso todas esas cosas que le metí delante como que lo desbalancearon un montón ah hijo de puta no lo hicieron no no mira si no lo hicieron mierda que buen nivel de destrucción che me gustó no me la tenía esa el nivel de uy me pasó una bola toma uh me comí un palo esa hijo de puta volqué vamos a reimprimir mirá hasta donde se vino la pelota la puta madre vamos a llevarla de nuevo no maldito no pasa nada no pasa nada ah tengo que pasar las bochas por acá posta tengo que pasar la uy como me salvó esa como me salvó esa bola de ahí ahora tengo que pasar la pelota a ver hijo ole no creo que es solamente pasar yo que no es tomá me llevé uno en el camino que no es necesario una gorrita mirá para el robotito creo que la pelota era extra digamos a ver vamos a poner si la pelota era extra si trae la pelota ves me trae el balón tan complicado pero bueno no importa vamos a probar otro mapa después los haré con más calma trataré de hacer un engendro que pueda llevar esa bola vamos a ver esto bien tengo el terreno lleno de mierda vamos a darle a la B para este engendro cargar cargar si que se yo cargar bien este es uno de los primeros que hice en realidad no lo hice ya estaba hecho yo lo modificé un poquito no lo hice nada del otro mundo vamos al taller a ver si tengo algo nuevo predeterminado catálogo que boludo kit que es esto kit que carajo es esto Oliver one que le puse ah es como un brazo mirá es como un brazo mecánico no claro esto es como un brazo a ver si es una especie de brazo mecánico supongo que a la vez le podes dar el ángulo de movimiento ah mirá claro con esto y le configuras teclas y podes agarrar cosas con esto por ejemplo pero vamos a sacarlo vamos a sacarlo que no me lo sacó por completo esperá vamos a hacer una cosa porque lo rompí todo cargar ahora si lo que quería ver en el catálogo que si tenía algo nuevo bueno los controles esto es normal bloque de unión bloque de unión el chasis las ruedas motores no por el momento no si tengo estos kit wing ah mira esto es un esto es un ala con esto te puede hacer un avión o sea esto es el alerón en realidad con esto solo calculo que no vuela tener que meter un motor o algo así pero bien vamos a imprimirlo vamos a imprimirlo así como está no sé por qué tira un poco a la izquierda y ahora para allá le pegó un del frente y no le hizo nada va si le rompió un poco y ole esa ah mierda no volvió la rueda ah y si re imprimí tiene que hacer todo de nuevo ok holi vamos a acoplar porque se me trago esta mierda ahí ahora si acoplamos mataron un robotito y casi me mataron a mi híjole no hace mierda ole perfecto tira toca todos los muñecos era uno de los no saqué nada mira está por todos uno ah no pasé por todos los puntos de control me faltó algún punto de control me comí pero bueno vamos a hacer una más vamos a hacer una más ok este como va a estar bastante más heavy por lo que entendí y encima tengo otra bola ahí bien vamos a hacer vamos a hacer un robot nuevo así uno rapidito si yo creo que vamos a agarrar este ah lo puedo subir a vamos a usar este ahí está bien este vamos a estirarlo un poco más para adelante ahí y para atrás no vamos a dejarlo más más tipo más largo para adelante vamos a hacerle un poco reforzarlo ahí ahí está vamos a reforzarlo un poquito porque lo van a semear de duna si no ahí perfecto y no sé si hacer si no vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así esto vamos a ir a medio vamos a hacerlo un poquito más duro cosa que se aguante los pelotazos que puedan llegar a venir de frente y ahora vamos a los motores vamos a ponerle este motor mira grande bien grande acá y acá toda la parte de programación no la tengo que tocar porque ya la tengo armada de los anteriores y es más o menos la misma o sea no no cambia vamos a meter una rueda en medio ahí está bien así nomás o vamos a hacerle en el frente vamos a tratar de descibar la bucha esa ahí sacamos este para este costado ahora ahí lo sacamos para acá esto ahora lo llevamos para adelante ahí está y de acá mira sacamos esto de acá así y lo ponemos tipo lo ponemos tipo ahí yo creo que ahí ¿no? no tanto no menos ahí yo creo que ahí está bien vamos a probar es bastante grande este armazón mira ahí va bien mira vamos a llevar la bola para allá ahí está que siga no mira hijos de puta de atreta a punto en la huacha nos olvidamos la bola ya ole si me hicieron mierda vamos a nuevo vamos a un empujón toma a la bola ahí va ahí ya me detectaron esta mierda ole rápido uh a ver si puedo sacar esta mierda de acá va a estar difícil ahí va ahí va y no 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 tira tira todavía sirve todavía sirve lo que no sé dónde carajo está la pelota la perdí o la la met ah está allá ah ok entró perfecto no sé si tiene que entrar si anda a sacarla de acá no ahora bueno quédate ahí no sé si tenía que cruzar solamente el arco o llegar hasta ahí mirá como quedó el frente esto ha hecho mierda eh si no no me la contó ah si si me la contó era pasar eso nada más así que bueno por acá lo dejamos la verdad que está interesante este vamos a ver vamos a ver un toque al Mind Assembly vamos a mostrar un toquecito nada más por ejemplo el Sandbox vamos a este si acá cualquiera vamos a darle jugar y el Sandbox es un mapa enorme literalmente o sea es un mapa muy grande todas esas banderas son carreras y cosas así vamos a traernos este engendro vamos a imprimirlo estos son como portales a otros mapas si de acá mismo te podés ir a otro pero ve tenés tenés para hacer lo que quieras acá te construís lo que querés este aparte las banderitas son carreras si jugás con amigos o podés jugar solo y jugar carrera contra otra gente cosas así la verdad que está muy entretenido el tema de construcción no me solté no me quería soltar quería darle a la B y a ver ves acá tenés todo desbloqueado mira todos los motores plataforma uh mira levitante o sea le puedo meter esto abajo y levita vos me decís a ver funciona así ah si mira mira ahí está en el aire está tocando penita en la rueda atrás por eso se puede mover un poco pero si si está bastante en el aire a ver que más hay bueno la rueda uh para 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 esto lo vamos a tener que probar te puedo hacer un overcraft ahí está perfecto vamos a probar eso ya mismo tomá no vean de mierda va ahí y esta va acá ok jajaja bien claramente claramente así no va claro si están tocando la torre no veo un choto vamos a sacar esta vamos a sacar esta que toqué ahí eh ruedas a ver unas XL uh mirá estas con pinchos para la nieve estas si van perfecto eh mirá esto toca así que esto vamos a borrarlo ahí está borramos esto y borramos esto y listo que quede eso así no importa bien eh que más que más que más a ver si le podemos meter propulsión esto quería un propul concha de hermana toco las ticlas bien propulsor ahora nos venimos a programación eh barra espacial en lugar de freno ah no la barra espacial la dejamos como freno F la entrada F si entrada F le vamos a decir eh esto era salida si señor salida entonces F conectamos a salida y esta salida que carajo le ponemos como es esto para que no me acuerdo parámetros nombre no pero concha otra hermana sacamos la salida matemática entrada salida creo que se eligía desde acá no estado pieza motor ah acá está motor a reacción potencia reacción ah ok ya lo tengo programado en el shift izquierdo fíjate darle potencia bien imprimimos ahí está con WSD funciona normal pero si le damos así vamos a decir ahí va que aún esa toma de vamos a re imprimirlo what está insuficiente de que ahora se la bancó se la bancó parece ser un avión o lo que sea un barco un overcarf una lancha lo que es pinte la verdad está bueno para jugar con amigos está entretenido tiene un montón de desafíos así que por acá se los dejo un título bastante interesante vamos a hacer un salto acá mira perfecto bueno no tan perfecto pero no importa más o menos salió así que bueno por acá lo dejamos nos vemos la próxima adiós y Gracias por ver el video.